Es exactamente igual que la que se llevó a la Comisión Informativa, o sea, no se ha modificado una fuma ni nada. Por nuestra parte, ¿no? Con lo cual. No, 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 se deja pendiente. No, 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 pero deberíamos cuidar un poco más eso, porque si lo ponemos como dinámica, ahí lo debemos respetar. Yo creo que si lo estamos poniendo como dinámica, ahí. Y desaparece también eso, la humanidad, la de acá, los tiempos, ponerlo en un dispositivo, esa transparencia. Pero no tenemos problema con la Comisión. En el cuarto, yo lo siento, pero una vez que ya se había convocado el Pleno, Vicente me dice, mira, es que tenemos esto aquí. Yo creo que vamos a incluir lo que es sí que sea, exactamente, si no la pongo, lo proponemos con la Comisión. ¿Sí, Víctor? Nosotros estamos en contra de emergencia, por un motivo sencillo. Si la cuenta que se estaba aquí, que ya en dictamen, el principal, que llevamos a la votación de Luis, supongo que todos tenemos un sentido que a la Comisión. Si la cuenta pasó estas publicaciones de tablón, boletines, etc., 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 etc. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Э, qué tal? No hay... No hay... ¿No hay... No hay... Te lo vuelvo a repetir. Una vez que se lanzó el Pleno, dice... Caramba lo que le doy aquí, porque no estaba dentro de la carrera, no lo tenía dentro del Pleno en el Pleno. Dice, entonces, usted puede hacer la interpretación que quiera, pero yo creo que procede, creo que procede incorporarlo, y votarlo, porque ya le digo que es la misma exactamente que se trajo a la comisión hace dos meses aproximadamente a mi como quiero continuar, también me gustaría las grabaciones que tenemos, que cuando usted estaba en el 5 de diciembre, lo mismo que usted está diciendo porque yo sigo la realidad, el planteamiento de usted no le preocupe al secretario va a ser un par suyo usted no lo trajo, usted no lo miró al secretario se da cuenta como uno no gobierna es verdad que hay muchas cosas a veces no dependen de uno hay que gobernar, no es fácil es complicado y yo estoy convencido de que es octava no se pone nada a la fe sino por lo que es y esa es la realidad pero la verdad que yo me alegro mucho de que me alegro de que estén sentados ahí para que si está claro si está claro no, no, no si está antes que teníamos nosotros cuando estábamos en la oposición de respeto al grupo de gobierno tenía luz y esplendor creo que en su labor de oposición en ciertos momentos es un poco inquinoso y demás yo entiendo yo entiendo nunca tengo nada personal en contra de ustedes cada uno tiene su planteamiento cada uno lo discute con más euforia con más interés o con más jípeto que cada uno como es yo en mis aportaciones que hago siempre siempre planteado que han ido políticos y que han ido personal de nadie nunca han ido personal y yo creo que esa es la realidad y que la quiero poner en mi personal porque yo nunca he hecho más han ido personal de nadie muy bien creo que lo que se es voto a favor de admitirlo con la vida urgente votos en contra por una niñada de los pacientes yo voy a levantar la mano de Gregorio nosotros aquí disculpenos 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 votos en contra abstenciones ¿crees? 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 señor secretario lo que debería sería debatir lo que debería sería debatir la debatirla votarla la 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 dictamen leo leo el dictamen o el el acuerdo La comisión informativa citada por tres votos a favor, que fueron uno de UPEF, uno de Tres Soles y uno de si se puede y una extensión de coalición canaria, acordó en el siguiente dictamen. Primero, informar favorablemente la cuenta general del municipio del ejercicio de 2015 que ha llegado cumplidamente justificada y que esté integrada por los estados. Cuentas y anexos enumerados en el artículo 218 del texto respondido de la ley legisladora de las actividades locales, en el título 4, capítulo 3, de la orden HAP-1781-2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de notabilidad local. Segundo, ordenar que la referida cuenta, así como el propio informe emitido por esta comisión, sea expuesto al público por plazo de 15 días, a fin de que durante dicho plazo y 8 más, quienes se estimen interesados puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u observaciones tengan por conveniente, los cuales caso de presentarse habrán de ser examinados por esta comisión, previa práctica de cuantas comprobaciones se estimen como necesarias para la emisión de un nuevo informe que será llevado, junto con los reparos, reclamaciones y observaciones formuladas, a la consideración plenaria de su momento. Bueno, y luego, el plazo de exposición al público empezó el día 26 de julio, terminó el 23 de agosto, inclusive, y no se presentaron personas. Bueno, y luego, el plazo de exposición al público, el plazo de exposición al público se tomó la cuenta. Dice mi informe del propio Secretario de Intervento del Ayuntamiento que una vez tenido la cuenta general se debe traer a la siguiente sesión plenaria para su conocimiento y aquí transcurrieron 5 preguntas